Sobre las olas Y va y se va Como la gente de mi ciudad Como la gente de mi ciudad 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 Muy contento yo me siento Y la mañana al despertar Me tomo los alimentos Y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento que me siento Cuando escucho saludar Hola que tal Como te va Hola que tal Como te va Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento yo me siento Cuando escucho saludar Hola que tal Hola que tal Como te va Hola que tal Me dijo la morena Allá en Cartagena Y de nuevo Latin Brothers Pa' Barregoza Hola que tal Hola que tal Como te va Como te va Hola que tal En Barranquilla Como te va Y en Cartagena Hola que tal Su fiesta de noviembre Como te va Ya me voy a Barregoza Hola que tal En Barranquilla Como la morena Y de nuevo Lo que me gusta a mi Por favor Cuando escucho rural Boca Por favor Baby Deliver You Pack Bend ¡Gracias! ¡Gracias!